¡Sí, señor! ¡Ay, Generalita! Ya casi de día ¡Ay, Generalita! Ya casi de día Dímelo bien claro Te comprometía Dímelo bien claro Te comprometía Te comprometía Dímelo bien claro ¡Al menos, muchachos! ¡Conto! ¡Ay, Generalita! ¡Ay, Generalita! ¡Ay, Generalita! ¡Ay, Generalita! ¡Ya va a amanecer! ¡Ay, Generalita! ¡Y me va a querer! ¡Y me va a querer! ¡Y me va a querer! ¡Ay, Generalita! ¡Ay, Generalita! ¿Qué te parece, cariño? Oye, negra linda, ya está amaneciendo Dímelo bien claro, si me estás queriendo Dímelo bien claro, si me estás queriendo Dímelo bien claro Dímelo bien claro Hugo Ventura La Torreo Para Juanjo C. Peña Oye, Juanjo Ahora viene llorando Dímelo bien claro, si me estás queriendo 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 Si será de día o será de noche Si será de día o será de noche Que tiene mi negra que no me conoce Que tiene mi negra que no me conoce Que no me conoce que tiene mi negra ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Y tú otra vez! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Vaya Ronnie! ¡Llora! ¡Vuelta a Caleo! ¡Vuelta a Caleo! ¡Vuelta a Caleo!